Amigos de Ganadería.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector ganadero. Sin evidencia de que la producción de maíz modificado genéticamente sea nocivo para la salud humana, en el Comecarne instaron a fomentar la producción en México y dejar de depender de las importaciones. La producción alternativa de cárnicos como los derivados en laboratorio tendría que informar y educar al consumidor. No atacar así lo consideraron en el Comecarne, en donde no son contrarios a esta tendencia. La Secretaría de Agricultura local en Jalisco anticipó que al carecer de una medición certera de las afectaciones por la sequía en la ganadería, no habrá apoyos para los productores. La Unión Ganadera reportó daños por 1.200 millones de pesos. Europa, una de las regiones más avanzadas en temas de cárnicos a partir de cultivos celulares, ha sido tajante. Antes de emitir autorizaciones, tendrá que consultarse al consumidor. Esto luego de la reunión de ministros de Agricultura. La mexicana Sigma Alimentos anunció inversiones en Chunk Foods, empresa estadounidense dedicada a la producción de proteína a base de plantas. El objetivo, captar a consumidores en constante evolución. Gracias por acompañarnos en la breve del sector ganadero. Ahora ya están bien informados, que pasen excelente fin de semana. Gracias por ver el video.